Nos metemos en Glow junto a Mali Triguero, nos va a estar contando acerca de tratamiento en peptonas y un tratamiento facial. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una sesión nuevamente de peptonas para seguir tonificando y otorgándole volumen a los músculos de glúteos. A su vez te comento un poco sobre el tema de peptonas, ya que existen variedades de peptonas, tenemos para eliminar adiposidades localizadas con efecto inmediato, o sea que en una sola sesión logramos un excelente resultado, a los 20 días ya se ven perfectos. Después tenemos también peptonas para todo lo que es rejuvenecimiento facial con excelentes resultados. Existen también otro tipo de peptonas que quizás no son aplicadas, sino que son comprimidos del mismo laboratorio con el cual estoy trabajando. Son también, por ejemplo, para la pérdida del cabello, después hay otras que son para seguir mejorando la piel, colágeno, elastina, variedades infinitas tienen. Aprovechando la sesión de hoy, también hicimos un peeling enzimático para mejorar la piel y terminar de prepararla para este verano. Para solicitar turnos los podés hacer por WhatsApp al 3517910135 o al Instagram arroba Glow by Male.